¡Hola Dramalover! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este video donde te voy a contar qué fue lo que sucedió el día de ayer en la fiesta del lanzamiento de Luis Torres. Bueno pues como les digo el día de ayer ya por la tarde noche por medio de las Insta Stories de Rosy McMichael, Jenny Moi, de Urban Beauty y todas estas chicas que acudieron a la cena un día antes. Bueno pues nos dimos cuenta que iba a haber una fiesta del lanzamiento de la paleta colección de Luis Torres por Beauty Creditions ¿no? Así es de que bueno pues se llegó la noche y ya todas muy guapas, todas muy arregladas empezaron a llegar a la fiesta y vaya que fue una fiesta más que fiesta de lanzamiento. Yo vi una peda normal como las que hacemos aquí en México con bombo y platillo porque se vio que estuvo súper pero súper divertida y algunos terminaron bueno pues en un estado medio inconveniente. De aquí les dejo las Insta Stories de Luis Torres. No quedó mal, no quedó mal, no quedó mal el cabrón y tampoco ese güey. Yo no sé, esto ya está en otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!